Muy bien, mis amores, ahora vamos a realizar un nuevo tema, ¿sale? Entonces, vamos a ir rápidamente por nuestra libretita de conocimiento del medio, y ahora, ¿qué tema vamos a ver? ¿Ustedes conocen a los seres vivos? ¿Sí? Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de ellos, nosotros, y el tema del día de hoy es los seres vivos, ¿sale? Entonces, rápidamente vamos a ir por nuestra libretita y la vamos a ubicar en esta hojita, ¿sale, mis amores? Entonces, vamos a observar qué vemos aquí, qué imágenes vemos en esta hojita. Entonces, yo quiero que observen, vamos a ver a los seres vivos, ¿sí? Aquí hay un pescadito, unas plantitas, una mariposa, ¿ya pudieron observar muy bien? Bien, entonces, yo quiero preguntarles, ¿para ustedes qué son los seres vivos? ¿Qué serán, mis amores? Porque, esperen, aquí yo les voy a presentar los seres no vivos, ¿sale? Entonces, ponganme mucha atención, los seres no vivos son como nuestra pelota, un papalote, un globo, nuestros lapicitos de colores, esos son los seres no vivos, mis amores, ¿por qué? Porque, obviamente, no tienen vida, entonces, ellos no se mueven, ¿sale? Y los seres vivos, sí, ¿sale? ¿Cómo que son? ¿Cómo que les dije? Las plantitas, los animalitos, nosotros mismos, mis amores, somos seres vivos. Entonces, quiero que tú me digas y que observes aquí, ¿qué observas en los seres vivos? Estos son los seres vivos, ¿qué observas? ¿Para ti qué serían los seres vivos? Quisiera que tú me dijeras. Entonces, igual, de los seres no vivos, ¿cómo cuál dijimos que son? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a observar muy bien, los vamos a colorear, ¿sale? Entonces, vamos a recordar que los seres vivos son todos los seres que se mueven, que tienen vida. Como, por ejemplo, las plantitas no se trasladan de un lado a otro, pero son seres vivos, ¿sale? Porque estos le dan vida a nosotros, tanto como a nosotros, como a los animalitos. Ellos dan vida, las florecitas, las plantas, los árboles, nos dan vida a nosotros, ¿sí, mis amores? Entonces, por eso, las plantitas se les considera seres vivos, ¿sale? Entonces, los que no son seres vivos, dijimos que son como nuestra pelotita, nuestros crayolas, nuestros globos, nuestra cama, mis amores. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos será ser vivo? ¿Qué más, mis amores? Quisiera que me platicaran. Entonces, vamos a ir coloreando bien bonito y vamos a ir observando, ¿sale? Vamos a ir haciendo el ejercicio y vamos a ver cómo nos queda. Muy bien, entonces, ¿yo qué quedó? Entonces, quisiera yo ver el tuyo. ¿Cómo te quedó a ti? Recuerda que tenemos que ir observando y tenemos cuáles, tenemos que ver cuáles son los seres vivos y los seres no vivos. ¿Vale, mis amores? Entonces, vamos a ir haciendo nuestro ejercicio y quiero que me lo muestres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!